Amigos de Máxima Universidad, nos encontramos en el evento aquí en Fuente de Fierro con uno de los integrantes del club, Club Players. ¿Cuál es tu nombre y qué caro traes? Este, yo me llamo Luis Sánchez. Pablito, traigo un Econolay. Monero, 98. ¿Qué significa que le tomen fotos a tu auto? Siempre pasan cosas inesperadas, amigos. Que la Máxima Universidad nos acompañe. Vamos a dejarles el video de este auto. Gracias. Además es poquita. Que la Máxima Velocidad nos acompañe. Chiles. Que nada, me como aviento un tiro con un...